Al utilizar derechos de vía ya existentes y en posesión del gobierno federal, el impacto ambiental del Tren Maya será menor, afirmó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En rueda de prensa afirmó que para construir el Tren Maya no se derribarán árboles. En respuesta a quienes plantearon que la obra se consulte, el presidente electo dijo que la consulta comenzó desde su campaña, pues cuando visitaba esa zona la gente recibía con agrado el proyecto. López Obrador también presentó el programa de empleo temporal, el cual detonará inversiones y empleo durante los próximos dos años. López Obrador anuncia a subsecretarios de Trabajo y Bienestar asimismo, presentó a los subsecretarios de las Secretarías del Trabajo y de Bienestar, Entre los que destacan Horacio Duarte, actual representante de Morena ante el INE, quien será subsecretario de Empleo, y el senador electo Javier May Rodríguez, quien pedirá licencia al cargo, y Adelfo Regino Montes, como titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. El presidente electo dijo que la nueva política de bienestar tendrá una estructura que permita eliminar los intermediarios y permitirá que las pensiones, becas, y otros apoyos económicos lleguen directo a los beneficiarios. Este martes también se manifestaron en la Casa de la Transición Habitantes de San Salvador Atenco, para exigir que se cancele el proyecto del nuevo aeropuerto de México, Naim. López Obrador recibirá la tarde de este miércoles el dictamen elaborado por su equipo sobre la viabilidad de la construcción del Naim. Más noticias en MSN recibe AMLO constancia de presidente electo. Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Madonna y los libros Ha publicado 28 libros, dos audiolibros y una caja que recopila cada uno de esos materiales del Universal AMLO Es difícil de cuidar Pulimnia Cierra Garantizar la seguridad de López Obrador no estaría fácil El Estado Mayor está preparado para proteger al presidente El Universal Almohadilla El Cierra en el Universal Síntesis Informativa El Universal Uncancelar 00123 Configuración desactivado HDHQS de lo recibe AMLO Constancia de presidente electo Recibe AMLO Constancia de presidente electo El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Madonna y los libros El Universal 1-24 AMLO Es difícil de cuidar Pulimnia Cierra El Universal 3-5 Almohadilla El Cierra En el Universal El Universal 1-6 Navarrete Y Sánchez Cordero Acuerda en comunicación directa El Universal 1-36 Jercis En crisis por campaña publicitaria El Universal 1-21 Incendian decenas de autos durante disturbios En Suecia El Universal El Universal 1-4 Seinbaum Anuncia creación de nueva agencia en la CDMX El Universal 1-47 Roberto González Cuadrapléjico Desde hace 19 meses Pide justicia a AMLO El Universal 1-35 Semar asegura 2.000 litros de combustible en Michoacán El Universal 1-24 Protestan contra el Nassim Frente a AMLO El Universal 0-56 Sube a 30 La cifra de muertos por derrumbe de puente en Génova Italia El Universal 1-6 Se registra explosión por acumulación de gas en domicilio El Universal 0-48 Marta Sánchez Sufre accidente con su vestuario en pleno concierto El Universal 0-53 Suman 22 Los muertos por derrumbe de puente en Génova El Universal 0-58 Difunden video del momento en que se desploma puente en Génova Italia El Universal 0-32 Opinión El PAN está listo para una mujer en dirigencia El Universal 2-40 Siguiente